Como el viernes tendremos una transmisión y también una entrevista especial por el cambio de mando en Estados Unidos, hemos trasladado los viernes a este miércoles por esta semana de emprendimiento que en la agenda económica. Y les cuento que Startup Chile ya abrió sus postulaciones para emprendedores de todas partes del mundo, quienes en caso de ser seleccionados recibirán 20 millones de pesos y capacitación extra para acelerar su negocio. Queremos conversar al respecto y por eso nos acompaña Sebastián Díaz, director de marketing de Startup Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Nicolás. Yo te contaba antes de la entrevista, Sebastián, que más o menos 25 o 30% de todos los emprendimientos que hemos tenido acá en la agenda económica han pasado en algún momento por Startup Chile. Octava generación la que empieza ahora. ¿Imaginaron que en algún momento cuando empezaron iban a tener este éxito tan arrollador para fomentar el emprendimiento en Chile? Bueno, Startup Chile partió como un experimento un poco loco de política pública en términos de innovación. Entonces yo te diría que al principio al menos nadie tenía claro cuál iba a ser el resultado final de esto. Yo te diría que hasta el día de hoy seguimos un poco experimentando y viendo cuáles son los resultados. Hace poco, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta de todo nuestro portafolio y ya han pasado cerca de 1.300 startups del 2010. Y nos empezamos a encontrar ya con algunas cosas que están floreciendo, esas semillas que plantamos algunos años. Por ejemplo, nos encontramos con el valor de nuestro portafolio, que ya está evaluado en 1,3 billones de dólares. Es un tremendo hit. En términos de venta podemos ver que ya estamos generando venta por casi 300 millones de dólares en el mundo. De esos 300 millones, 400, perdón, 40 millones son acá en Chile. Eso ya te da una idea más o menos de que estamos igualando lo que Corfo ha invertido en términos de subsidio en nuestro programa. Entonces, los resultados obviamente se han ido dando poco a poco. Nosotros estamos súper contentos en términos de impacto económico también, los números que te decía. Y en términos de impacto cultural, tú mismo lo decías, cerca del 25 o 30% han sido startups que han pasado por el Startup Chile, los que has tenido acá. Y eso te dice que el deal flow que nosotros estamos generando, porque tenemos cerca de 250 empresas que tenemos, eso ayudó a generar un cambio cultural que nosotros también hemos estado midiendo en los últimos años. Hay muchas aceleradoras, hay muchas incubadoras privadas de empresas y universidades. ¿Por qué Startup Chile? ¿Qué lo hace diferente y qué lo ha hecho tan exitoso? Yo te diría que es una combinación de varios ingredientes lo que ha hecho que Startup Chile sea una política replicable en varias partes del mundo. Lo primero, lo que comentábamos un poco antes, era el contexto en donde nace Startup Chile. En el 2010, en términos económicos, el mundo entero estaba súper restringido por lo que estaba pasando en Estados Unidos, la crisis subprime. Y Estados Unidos comenzó a no renovar las visas a sus emprendedores de otras partes del mundo, los países se comenzaron a cerrar y Chile hizo completamente lo opuesto. Abrió sus fronteras, creó este programa y eso puso los ojos de todo el mundo en términos de política de emprendimiento sobre Chile, lo que estaba haciendo. Al principio nos tildaron de locos que éramos, que esta política pública no iba a resultar. Pero mucha gente también nos apoyó en ese tiempo y los resultados que estamos viendo ahora, efectivamente, te dicen que ese experimento funcionó de alguna u otra manera. Y el programa ya se replicó en muchas otras partes del mundo, por ejemplo, está Startup Brasil, Startup Jamaica, también me contabas, y aparte otras variedades que han tomado cosas positivas de Startup Chile y la han aplicado en sus países. Entonces, hablemos de Startup Seed, 20 millones para los emprendedores que se han elegido cuántos son los, cuáles son los plazos, hasta cuándo pueden postular y también cómo va a ser el mecanismo. Nosotros abrimos postulaciones el día 17 de enero y vamos a estar abiertos hasta el 7 de febrero. Si tú quieres postular, es súper sencillo, va a nuestro sitio web www.startupchile.org y ahí están todos los pasos, están los botones para poder entrar al formulario. Es muy sencillo. Y ahí tienes que llenar un formulario online. Ese formulario después es revisado por jueces internacionales. Recomendamos que siempre se llenen inglés, simplemente porque el idioma común en términos globales es idioma. Entonces, si tú llenas el formulario en español, puedes perder alguna chance de ser seleccionado por la multiculturalidad de los jueces, digamos. Porque quizás no puedan entender el mensaje que quieren transmitir solamente por un tema de lenguaje. Exacto. Y ahí, bueno, mando un mensaje a los chilenos. Hay algunos chilenos que se desaniman porque en inglés hay muchos chilenos que entran al programa que no saben absolutamente nada y terminan vendiendo su negocio finalmente en ese idioma. Así que la recomendación es que busquen un amigo que sepa el idioma y que lo ayude a llenar el formulario. Los seleccionados son los que clasifican al ya famoso Demo Day, donde tienen que demostrar ante público y ante posibles inversionistas de qué se trata su negocio. Exacto. Entonces, una vez que pasa el periodo de postulación, cerramos el 7 de febrero. Ahí viene el periodo de evaluación que toma un par de meses. Está esta evaluación de los jueces, después hay comités de Corfo que deciden. Y de cerca de las 1.500 postulaciones, nosotros seleccionamos a 100 startups. Aquí también voy a dar una recomendación. Antes, nosotros recibíamos muchas startups en etapa de concepto o en etapa de idea, pero ahora que el programa ya está más conocido, la competencia es más fuerte. Entonces, recomiendo que la gente que vaya a postular al menos tenga un prototipo validado o un MVP. Una vez que quedan seleccionados, entran al proceso de aceleración del programa que dura seis meses, en donde los ponemos en contacto con mentores. Hay una academia en donde los ayudamos a hacer negocio. Cómo hacer negocio en Chile, en todas partes del mundo. Y los 20 mejores startups durante ese proceso, durante hitos que van pasando dentro del programa, son los que clasifican a este Demo Day, que es al final de la generación, en donde muestran su idea de emprendimiento. O sea, su idea innovadora frente a inversionistas, empresas y qué sé yo, a todo el ecosistema de emprendimiento. Bueno, lo seleccionado al final de este proceso también se le entrega 20 millones de pesos para que puedan desarrollar su negocio. Pero ustedes también premian a quienes quieran irse a regiones con un capital extra. Exacto. Entonces, tú cuando eres seleccionado, recibes una serie de beneficios. Parte de esos beneficios del subsidio, un lugar de trabajo para trabajar durante seis meses. En el caso de los extranjeros, una visa de un año. Un montón de beneficios con marcas que nosotros tenemos, descuento, etc. Y dentro de esos beneficios es que si tú te quieres ir a regiones, específicamente a Concepción o a Valparaíso, tú tienes que postular durante esos primeros seis meses. No es hacer negocios o vender un producto a regiones, es instalarse allá. Exacto. Tienes que ir a instalarte allá. ¿Y por qué nosotros queremos que el startup vaya allá? Porque el fundador de ese startup es el motor de cambio, el que genera cambio. Es la persona que está motivada. Si va a fracasar con su negocio, lo más probable es que intente hacer otro negocio. Esa es la persona que nosotros buscamos que vaya a regiones para que inspire al resto de los emprendedores y así poder generar este ecosistema de emprendimiento también en regiones. Quienes estén viendo esta entrevista, ¿qué recomendación también le puedes dar para qué tipo de emprendimiento presentar? Porque hace un par de años, nosotros prácticamente todas las semanas teníamos apps de emprendimientos. ¿Sigue siendo esa la tendencia o ha evolucionado? No, la tendencia ya ha ido cambiando. Como te comentaba antes también, el boom de las apps fue muy acompañado también del boom de los smartphones. Había muchos dispositivos móviles, entonces habían muchas quizás oportunidades de negocio para allá. Pero se creó mucha oferta, muy poca demanda quizás. Entonces solo fueron muriendo el tema de las apps. Ahora ya estamos cambiando a otros modelos de negocio o a otro tipo de startups como más de hardware quizás, más de ingeniería. Tenemos harto robótica, de healthcare también. Healthcare que tiene que ver con salud, digamos. Y también se está moviendo de una tendencia de un B2C, que es de yo le vendo directamente a un consumidor, a un B2B, que yo le vendo directamente a una empresa grande y funciono como proveedor de esa empresa. Por cosas naturales del mercado que nosotros tenemos acá en Chile. Y también puede ser porque ex trabajadores de esa empresa, que las conocen bien por dentro, saben cuáles son sus fallas, ven una oportunidad de negocio para solucionarle los problemas a los que eran sus empleadores. Exacto. Eso pasa mucho, especialmente en la minería, donde ahí identifican muy bien cuáles son los problemas que tienen y después generan un negocio para venderle de vuelta a su ex empleado. Ex, perdón, jefe, digamos. Incluso también una tendencia es que hay concursos también donde van a empresas y dicen, ¿saben qué? Yo tengo este problema y llaman a emprendedores para que le ofrezcan soluciones. Eso es algo que también se está masificando acá. Sí, eso es una tendencia que nosotros hemos visto que está en alza durante el último año. Muchas empresas o muchos sistemas, instituciones públicas nos han pedido hacer lo que se llama un reverse pitch, en donde en vez de que el emprendedor vaya a buscar por financiamiento y vender su idea, la empresa va a buscar soluciones frente a los emprendedores. Y efectivamente hay mucha industria. Nosotros estuvimos con Fonasa, por ejemplo, que estuvo buscando soluciones a nuestros emprendedores y varias y otras empresas que han estado presentando sus problemas para que potenciales emprendedores las solucionen. Laboratorio de Gobierno también lo está haciendo. Está haciendo bastante desafío en distintas áreas, en donde desde el Estado necesitan generar innovación, entonces ellos lanzan estos desafíos y así hartos emprendedores van y buscan las potenciales soluciones. Bueno, Startup Seed o Startup Semilla, postulaciones hasta el 7 de febrero. Atención entonces a todos los que quieran ayudar a que su emprendimiento sea mejor y pueda seguir evolucionando. Sebastián Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás.